Va Sarmiento, buen pase, Surbrije con el centro, Surbrije en el rebote, le queda a Bianchi la pelota de Franzoya, corre el gol, gol, Cosano, gol, y unión, Guillermo Cosano lo hizo. Son los 18 de la primera parte, el toque para Álvarez, de primera, para Caprari, sigue, ley de ventaja Caprari, Luna, Luna, buena pelota para Poggi, le queda a Riânio, no puede Riânio, Luna, el arquero, Riânio, gol, 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 gol. de San Martín Luna con espacio Luna pegale que eso es bueno Luna pegale que eso es bueno aquí está Luna 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 abre para Mames el centro mar y a Núñez ¡Gol! ¡Gol! de San Martín está en el estadio nueva vuelta el santo sanjuanino a ver van a meter el centro levantan la pelota arriba para el andar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!